Hacer una relectura y revaloración de un acervo que se ha fraguado con el genio de incontables artistas y la visión de sus compiladores, es presentado en la exposición El Museo Nacional de San Carlos revela sus tesoros. 86 piezas entre esculturas, óleos, documentos, relieves y fotografías nos abren la puerta al arte del siglo XIX y principios del XX. Nosotros decidimos sacar estos tesoros porque el museo que cuenta con más de dos mil dieciséis piezas de pronto no tiene la posibilidad de reunirlas en una sola exposición y esto es una tarea que se está haciendo en el Instituto Nacional de Villas Artes de revisar los acervos, aquellos museos que tenemos acervos importantes, es una obligación revisarlos. Y tenemos documentos, está por ejemplo el pasaporte de Pelegrín Clavé que fue el director de la Academia de San Carlos y artífice de la compra de muchísimo del acervo que llegó a la Academia de San Carlos y que después se transfirió a este Museo Nacional de San Carlos. Obras de Eugenio Landesio, Pierre Rivera, Caroli Marcó y Germán Gedobius dan cuenta del pensamiento estético de su tiempo. Una de estas piezas es Episodio del Diluvio Universal pintada en 1850 por Francesco Cogetti. Estuvo en el Munal y también viajó a Guadalajara ha sido una pieza estrella del museo y lo digo porque esta pieza precisamente cumple con los requerimientos del neoclásico, la paleta en colores mórbidos, blancos, los rostros perfectos como era la Academia, en un realismo que conmueve una posibilidad de que el espectador pueda ver la muerte, el agua. En contraste, la exposición cuenta con piezas que no se exhibían desde hace más de 10 años. Esta exposición, y yo siempre me refiero al acervo de San Carlos, nos demuestra que para comprender el arte contemporáneo tenemos que conocer quiénes fueron los abuelos y nuestros tatarabuelos. Para tener identidad hay que conocer muy bien el pasado. Uno no puede ser hoy si no sabe qué sucedió ayer y antier. La exposición El Museo Nacional de San Carlos revela sus tesoros de los siglos XIX y XX estará abierta hasta marzo de 2015. Noticias 22, Víctor Gaspar.